Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy decidimos grabar este video por dos razones. Número uno, la casa de Luli, que ahora les voy a contar el contexto. Me doy cuenta que la casa, que ustedes recuerdan que la casa es amarilla, ahora está blanca. O sea, literalmente la pintaron de blanco como si los dueños fueran... O sea, como si hubiesen cambiado a los dueños de la propiedad, miren. O sea, ahí no sé si ven, pero la casa está blanca, antes era amarilla. De todas formas, ahí están viendo ese video que lo grabé de día para que se vea mejor. Por eso digo, mirá si esta tipa de Luli murió y la casa ya quedó habitada por unos nuevos dueños. ¿Qué tal si más bien es este tema de como hacer sentir que hay tranquilidad cuando realmente son ellos mismos haciendo los cambios? Bueno chicos, pues lo acabáis de ver. Fede Vigevani acaba de comprar en la Deep Web a Din Don, chicos. Sí, en este principio de vídeo, chicos, hemos visto que Fede ha encontrado, ha conseguido comprar a Din Don, chicos. Pero es que ha encontrado muchas más cosas que os vamos a ir analizando a lo largo de este vídeo, chicos. No sé si os habéis dado cuenta, pero al principio del vídeo Fede nos quiere contar, o nos cuenta, el tema de la payasa Luli, chicos. Pero sí, Luli tiene algo que decir todavía, chicos. Parece que Luli habían acabado con ella, con los cinco payasos. Ya sabéis, chicos, que hay cinco payasos con los que quiere acabar Alfa y Lizárraga, chicos. Y uno de ellos era Luli. Bueno, pues parece ser que en la casa de Luli, la que está enfrente... Ya sabéis que la casa de Luli está enfrente de la casa de Fede Vigevani, ¿no, chicos? Justamente la que hay enfrente. Bueno, pues esa que es la casa de Luli, eso estamos seguros 100%. Chicos, esa casa ha sufrido alguna modificación. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? Lo vamos a ver ahora, chicos. A lo largo de este vídeo tenemos la respuesta de por qué esa casa ha sido modificada. ¿Por qué la han pintado de otro color? Os lo voy a explicar justamente ahora. Así que no os vayáis, chicos, porque aquí lo tenéis todo. Bueno, pues si empezamos por la parte en la que Fede empieza a ver la casa que está pintada y después encuentra esas manos que están como puestas en el pollete donde está, digamos, su especie de balcón. Chicos, esto puede ser esa persona que ha pintado la casa de Blanco que ha tocado con las manos llenas de pintura esa parte negra y por eso se ven esas manos. Entonces, esto, chicos, tiene mucho que ver con lo que va a pasar a continuación porque Fede justamente después de descubrir esto de la casa de Luli donde parece que la han modificado, la han pintado va directamente a la deep web a comprar a Ding Dong, chicos. Sí, Fede ha ido a comprar a Ding Dong y justamente cuando empieza a comprarlo, chicos, aquí hay muchas cosas que analizar y muchas cosas importantes de las que hablaros, chicos. Parece ser que Fede en el momento en que se pone a buscar al payaso Ding Dong, chicos, lo encuentra creyendo que no estaba y cuando lo encuentra, chicos, ve cosas que no se esperaba para nada. Y los chicos se dan cuenta, empiezan a comentarlo explicando un poco lo que hay por detrás de las fotos. Lo primero que hace es ver que Ding Dong está para comprarlo y lo que hace es comprarlo, chicos. Comprueba que no estaba en los días anteriores y de pronto ahora ha salido. Chicos, qué extraño que Ding Dong justo esté hoy, el día de hoy. Justo cuando la casa de Luli ha sido pintada por alguien, chicos. Son coincidencias que aunque no lo parezcan, chicos, aunque no lo creáis, sí tienen mucho que ver. Además, se ve que han cambiado las fotos de Ding Dong. No son las mismas. Es como que alguien quiere que Fede compre a Ding Dong sea como sea. Si compran a Ding Dong, chicos, sabéis lo que puede ocurrir, ¿no? Ya os lo he explicado en anteriores vídeos, en el de H20. Ya lo sabéis que ahí subimos siempre la segunda parte. Todos los días subimos dos vídeos, uno aquí en Brujín y otro en H20. Bueno, pues os expliqué que Alpha necesita a otro payaso, a un último payaso para llegar a su perfección, a su transformación perfecta, lo que se llamaría Alpha Perfecto, chicos. Así se llamaría. Y necesita al último payaso. Es Ding Dong, chicos. Ya sabéis que Ding Dong es el payaso que queda por destruir. Han destruido a Duffy, han destruido a Luli, han destruido a Minimini, han destruido a Alpha, chicos. Y queda por último Ding Dong. Parece ser que Alpha no puede comprar a Ding Dong, chicos. Él solo no puede. Parece ser que tampoco Lizárraga lo puede hacer. Así que están como ayudando a Fede a que lo compren, chicos. Sin querer, Fede está siendo guiado por Alpha para que compre a Ding Dong. Chicos, todo empieza a cuadrar. Cada vez que Fede compra un payaso, es porque ellos entran y de pronto aparece. Es como que alguien lo activa para ellos. Y este alguien podría ser Alpha, chicos. Ya visteis a Alpha como era. Era un payaso demoníaco muy grande. Pero le faltaba algo. Por eso no se quería mostrar. No se le veía bien la cara. Porque le faltaba un pequeño porcentaje para poder completarse, chicos. Para poder ser el Alpha perfecto. Y Ding Dong tiene la clave de todo esto. Entonces, lo que quiero explicaros en el tema de Ding Dong y el tema de la casa de Luli, que por eso Fede ha hecho el vídeo y ha explicado las dos cosas, tiene mucho que ver, chicos. Porque la casa de Luli, la que tienen enfrente, la han intentado esconder, chicos. Parece ser que cuando Fede, alguien sabía que Fede iba a ir a comprar a Ding Dong, y han pintado la casa de enfrente. Y diréis, chicos, ¿y qué tiene que ver? Pues chicos, si os metéis justo en la parte, aquí lo vamos a ver, en la que Fede entra en la DMD, cuando le llegan las coordenadas, pues se ve que Fede descubre una especie de casa, chicos. Una casa amarilla. Se ve en la foto perfectamente. Es una casa amarilla en ruinas. Ya no estamos hablando de la casa rosa en ruinas, chicos. Estamos hablando de la casa amarilla en ruinas. Y sí, chicos, cuando creíamos que la casa amarilla era, que es que los payasos veían, tenían de alto arnismo. No, chicos, la casa amarilla existe. Y parece ser que es la que hay enfrente de la casa de Fede, chicos. La casa de Luli. Al parecer, ahí es donde puede vivir Ding Dong. Por eso venía en la DMD. ¿Y qué pasa? Que alguien ha querido que no lo sepan. Alguien ha querido pintarla de otro color para que Fede no vaya allí. Chicos, mirando todo esto, fijaros, fijaros. Aquí hay muchas respuestas a todo lo que estamos hablando. Parece que alguien no quiere que Fede llegue a Ding Dong. Pero parece que hay otro que sí quiere que llegue. O sea, yo creo que Alpha necesita que Fede compre a Ding Dong para cuando lo compre ir a por él y absorberlo. Y así puede llegar a su transformación máxima. Y hay otra persona por ahí que está intentando evitar que compre a Ding Dong. ¿Y si fuera Lizárraga? No tendría sentido si fuera Lizárraga porque Lizárraga parece que está aliado con Alpha, ¿no? Lo vimos allí en la Casa Rosa, en el ritual. Alpha y Lizárraga estaban juntos. De hecho, claro, Alpha era el que no se le veía la cara, pero estaba con la túnica roja, claramente. Chicos, no sé cómo va a acabar esto, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el vídeo aquí y nos vamos a ir al canal de H20 porque he encontrado unas fotos en la deep web, chicos, que os va a volar la cabeza. Sí, chicos, tengo unas fotos de Ding Dong donde se ve claramente cuál es su aspecto actual, chicos. Y no os lo vais a creer porque Ding Dong creo que lleva el mismo camino que Mini Mini, chicos. Podría ser quemado. Chicos, lo vamos a ver en el vídeo H20. Ahí os espero a todos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!